Para ti mi querido cáncer Ay no, 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 que cosa más grande caballero Usted se la pasa echando puro relajo Y pura fiesta Y ya sabes, y viene la emoción Y viene la enjumia Y ya te estás preparando, te estás poniendo muy guapo Y mucho en chualón Va a haber muchas copas para arriba, copas para abajo Vas a estar muy correteado, viene mucho trabajo para ti Lo tuyo, lo tuyo, es complacer a la gente Pero también que te cuides Ahora sí que la salud Porque luego estamos como que, que onda con el peso Hay que hacer ejercicio, levantarse Y andar siempre con una gran sonrisa Entonces en esta semana mucha fiesta Pero también haga ejercicio porque ya la panza Y anda usted muy aflojadillo Así es que a ponerse a dieta Hacer ejercicio y a pasársela chido En esta semana, cáncer